¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás? ¡Yo soy el niño! ¿Cómo te llamas? ¡Tú dame la manito! ¿Cómo te llamas tú? Me llamo Juan Carlos Sustado ¡Juan Carlos Sustado! ¡Ya sé quién eres tú! Yo eres famoso, ¿verdad? Yo te he visto en la televisión, ¿verdad? ¿Cierto o no es cierto? Me sé que lo llamas que se llama... ¿Cómo se llama? Perú de lentito, ¿verdad? Ajá ¿Cierto o no es cierto? Sí, Ana, tú ganaste... ¡Para mí tú ganaste! ¿Quién te enseñó a tocar? Ah... Bueno, tuve un profesor hace mucho tiempo, cuando tenía 5 años Mi nombre era Roger y bueno, me enseñó a tocar Pero eso fue hace... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Eso fue hace 7 años ¿Hace cuántos años ya? O sea, que tiene bastante tiempo de experiencia, ¿verdad? Ah, eso fue hace 7 años Ah, eso fue hace 7 años Mira, aquí tiene una cosa... Buah, caritos ¿Has tocado también con otras agrupaciones? Sí, varias ¿Has tocado también con otras agrupaciones? ¡Ah! ¿Has tocado cuáles? Cuéntame, cuéntame, cuéntame Chimea, chimea A ver si está con Amén ¡Amén! Es una banda peruana y yo lo he escuchado tocar Yo tengo la voz así bien bonita, ¿verdad? Qué chimea ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, una vez con este... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ah! ¡Qué chimea! Y digo una cosita ¿Y cuál es tu grupo favorito? Están por igual ¿Todos te gustan por igual? Porque yo te escuché a estas casas Están tocando ahorita, que yo no Pero yo te he visto un video Tú y yo te has tocado así Tipo, Santana, Verena, Televisión Te te tiraste al piso Y te comenzaste a tocar así En la situación, pero además con mulsiones, ¿verdad? Y ya te cojo así, ¿verdad? Ya te cojo así, ¿verdad? Ya veis que yo voy a fuera, veo, guacalitos Porque ya te viene televisión Porque tú eres una persona famosísima Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí ¿Verdad? De verdad, yo te he visto En toda la televisión, mira, una ¿Qué tal serán? Tipo y una cosa, guacalitos Tú puedes tocarlos algo así, bien bonito Para que nosotros te dejamos tocar Ok, pero te canto ¿Yo gato? Sí Ah, sí Me puse un problema Tipo y otra cosa No, cántame ¿Cuál canción cantamos? A ver, ¿cuál? Regresa, creo ¿Una qué? Regresa Regresa Ya Ya, ¿te han dicho que te sale muy bien? Ya, ¿te han dicho que te sale muy bien? Ya, ¿te han dicho que te sale muy bien? Ya, ¿te han dicho que te sale muy bien? Ya, yo empiezo a gritar, yo a cantar, ¿ya? A la una A la una A la dos A la dos Y a la cuatro, tres Pero Regresa ¡Eso! Para llenar el vacío Te dejaste abrirte Regresa Regresa Aunque sea para despedirte ¡Alganda que es el dinero que...? ¿No? ¡Alguna de muerte! Sin decirte ¡Adiós! Y te salió aquí a ve a la página Flaky ¡Patchet! 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 Y me parece que me de esa cosa Y las tengo así y Edison ¡Eso! Hola, mamalito, para despedir esta muy bonita entrevista de matrimonio que vamos a hacer bien patas, ¿verdad? Si no, vamos a parar tan cinco bajos, ¿sí o no? Y vas a votar a toda la gente de tu agrupación y solamente vas a hacer la ubicación así, Juan Carlos con el niño obvia. Vas a despedir tocando la gitana. Hazlo llorando. Haz que chillie, que chillie la dica de raya. A la una, chinguetés, ha sido Juan Carlos y soltado. Si el niño obvia, para toda la gente la tiene que a la toca y todo el televidente. A la una, a las dos y a las tres. A la una, a las tres. ¡Chau! 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 ¡Chau!